¡Suscríbete! 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 ¿No te lo vas a creer? ¿Pero dime tío? Ayer viví un puto omni ¿Cómo que un puto omni tío? Sí, un puto omni tío O, O, B, I, un puto... Lo vi. Pero ¿cómo que lo viste? ¿Dónde? De puto cielo, sí, tío, ya te lo he dicho. Tío, tú ibas de setas, cabrón. De setas, no, tío. Setas, no, no, un poco, la verdad. Un poco, sí. Un poco descrito. Un poco descrito. ¿Qué? ¿Tiramos o...? Yo estoy pensando, tío, después de toda esta reventada... Me da cosa voler, tío, el coche. No pasa nada. Esto, mismamente aquí, hacemos así. Vámonos. Nos vamos, ¿eh, conces? Sí, tío. Pues nos vamos. Un poquito de música. Ahí está. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!